Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy tengo un Funko exclusivo de Cell de Walmart. Ha sido un Funko bastante difícil de encontrar. No sé cómo será en esos países donde ustedes estén viviendo, pero al menos acá en Perú, si no fuera por casualidad que no voy a una tienda que no frecuento de manera seguida, no lo atendería ahorita. Así que justamente por eso lo compré hace poquito y estoy haciendo el video. Funko bastante difícil de encontrar y brilla bastante. No lo he abierto, pero lo he hecho con la linterna por fuera y brilla un montón. Así que, sin más, espero que les guste y disfruten del video. Y bueno amigos, arrancamos con un video más para el canal siguiendo con esta secuencia de Funkos de Dragon Ball de tres videos. Ya he subido al canal el Funko de Goku con el Kamehameha en tres versiones. Siguiendo con esta secuencia, con el segundo video estaría en esta ocasión tocando con Cell. Cell en la primera forma, ya ha salido este año exclusivo en la Comic Con. La segunda forma de Cell, así que ya también lo tengo el Funko. Es una cuestión de tiempo para armar la segunda parte de este pequeño video, ¿no? Con las transformaciones de Cell. Porque también hay un Funko de Cell en tercera forma, pero con la versión antigua de Funko. Con los moldes antiguos, ¿no? Los que eran más modelos chibi. No como estos, que son distintos. Así que bueno, sin más, vamos a empezar con el video de hoy. Es un Funko exclusivo de Walmart, Globo in the Dark. Y también su versión regular. Así que como es costumbre en el canal, vamos a empezar de izquierda a derecha. Y aquí tenemos, amigos, al Funko Pop de Cell en su primera forma. Curiosamente, este Funko me gusta más que la segunda forma. La tercera forma en formato chibi. Porque hay una tercera forma de Cell, donde tienen los rayos. Donde ya se convierte como en un Super Saiyan 2, así como Gohan. Y que brilla bastante. Sería muy bonito. Pero a mí esta versión me gusta un poco más. Si quieren ver más de este contenido. Más de los Funkos que me van llegando cada día o interdiario. Pueden seguirme en Instagram. Ahí estoy subiendo fotos y videos constantes. Historias de los diferentes Funkos que me llegan. Y bueno, mi colección también es grande, ¿no? Así que estoy mostrando como que esporádicamente. Promedio, un alrededor de más o menos entre 1.000 a 1.100 Funkos. Así que pueden seguirme por Instagram. Que estoy activo también por ahí. Siguiendo con el video. Ya tenemos Funko Pop Dragon Ball Z número 947. Cell en su primera forma. First Form. Y este sería el segundo lado. Acá tenemos, igualito. En el fondo y luego en la tortuga. Lo característico de todas las cajas de Funko de Dragon Ball. Y Cell en su primera forma. Así sería el Funko. Bonito. Y este vendría a ser el tercer lado, ¿no? Se mantiene siempre la caja igual en todos los Funkos de Dragon Ball. Lo mismo. Pero acá la Wave ya cambia un poco, ¿no? Este vendría a ser el Funko que le estamos haciendo el video el día de hoy. A este de acá ya le he hecho video. Así que lo pueden ir a ver en el canal. Que es lo que le comenté en el inicio. Y también a este de aquí. Este bellito. En su versión regular. En su versión metálica. Exclusiva de GameStop. Todavía no he hecho video del Dr. Jero. Porque hay un 4-pack. Donde salen todos los androides. Creo que son metálicos. Y como todavía no sale en la tienda exclusiva. No lo he comprado. Hasta que salga el sticker de la tienda no lo voy a comprar. Vamos a ver el cuarto lado. Aquí está. Se ve de primera forma en formato vertical. 947. La cara de Cell. Y el quinto lado. Donde se ve también la cara de Cell. Así que. Sin más. Vamos a ver cómo es por dentro. Vamos a abrirlo. Ya creo que este Funko lo he abierto. Sí. Creo que ya lo había abierto. Ya lo sacaba su cara. Antes ya. Y bueno. Cell viene con 4 sellos de seguridad. Y también con expositor. Ya lo vi ya. Un expositor bien grande al parecer. Aquí está con el expositor. Y wow. Está bastante agradable a la vista. Como les comenté. Yo tengo el Cell. Que es con los rayos. Y esa versión también es muy bonita. Me gusta más que la metálica. Y la regular de GameStop. Por el molde. Más que todo. Es un formato chile antiguo. En cambio el otro es un poco más moderno. Un poco más actual. Y me gusta más la forma. Aparte por el precio también. Miren este Cell. En su primera forma. Está muy bonito. Tiene los detalles característicos del personaje. Muy fieles al anime. Tenemos la parte de atrás. Esta cabeza. Color naranja. Y todo el formato verde. Todo lo que vendría a ser sus alas. En color verde. La cola. Miren sus patas. Qué loco. Bueno. Sus tres dedos. Y también el detalle en sus rodillas. Tiene esto de color medio celeste. Lo que vendría a ser referencia a sus articulaciones. Y bastante bonito. La boca también. Los ojos. La parte de acá. Este cristal. Y donde absorbe la energía a las personas. Lo que vendría a ser la cola. Donde también absorba a los androides. Por este medio. Así que está bastante bonito. Tiene muchísimos detalles. Un funko muy recomendable. Que tiene que estar en su colección. Así que ya saben. Si es que les gusta. Lo pueden conseguir. Yo tengo todos los funko de Dragon Ball. Las letras me están faltando solamente dos. Vamos a ponerlo en la base giratoria. Para que lo puedan ver con más detalle. Y tener unas tomas más para el video. Que está cel en primera forma. Que está el final. Finalmente ha aparecido ese monstruo misterioso En estos momentos el mundo está perdiendo las esperanzas de salvación Y aquí está la versión Glow in the Dark exclusiva de Walmart Un sonco raro La verdad es que a mí me costó bastante encontrar este Funko No lo he visto en Lima de una forma seguida así como otros moldes Fue suerte encontrarlo Estaba por una tienda caminando y la nada ¡Pum! Apareció y dije ¡Bah! Lo compro Fue la primera y la última vez que lo he visto La caja se mantendría igual La misma molde y todo Funko Pop Dragon Ball Z en 1947 Exclusivo de Walmart Glow in the Dark Todos los lados vendrían a ser absolutamente igualitos No hay ninguna variación más en la caja Así que vamos a abrirlo y vamos a ver cómo es por dentro Para hacer la comparativa con el Glow Vamos a hacer la comparativa con la foto de Funko Y vamos a ponerle un puntaje a este Glow Así que ojalá que brille mucho Tengo buenas expectativas de los Funkos Glow in the Dark de Walmart Porque estos sí brillan Así que vamos a ponerlo en una base y vamos a verlo Bueno, vamos a ver ahora a Cell en Glow in the Dark Viene igual que la versión regular con cuatro sellos de seguridad Y también viene con un expositor Yo sí le tengo muchísima fe a los Funkos de Walmart en Glow in the Dark Porque han sacado versiones como la del Samaso Que también lo pueden ir a ver en el canal Porque ya también hay video de Samas Tiene una versión también Glow Y esa versión Glow en verdad que brilla bastante Y acá está un poco dura para poder ponerlo Pero está duro y lo bueno es que se mantiene O sea, no está que se cae como que muy seguido Entonces va a tener que ponerlo con mucha fuerza Vamos a compararlos La parte que va a brillar es la cara El tono de piel, el color Ese se puede ver, ¿no? Hay un tono distinto No sé si la cabeza Yo veo que la cabeza tiene los mismos tonos de color Solo la parte de aquí es la que está cambiando En el color del verde Un verde mucho más claro Esto es un verde oscuro Y creo que solamente eso Porque la cola es igual No hay ninguna variación en los tonos de la cola Y luego el pecho La pechera está todo igualito Al parecer solo la cara Vamos a dejarlo por acá Vamos a ponerlo con la linterna UV Voy a apagar las luces Y vamos a ver cómo es ¿Qué está, amigos? Este vendría cel, cel Y sí brilla un montón Cel exclusivo de Walmart Como siempre los funkos de Walmart Lo voy a intentar que no decepcionan Y lo curioso es que yo pensé que solo iba a brillar esta parte de aquí Pero no También están brillando sus patas Y también está brillando su cola ¿Vacá acá? Pensé que no Pero también le abrí en sus alas Acá está Y la cola Y es que como siempre digo, ¿no? Los funkos de color verde Y los funkos de color blanco Siempre son los que van a brillar más Si es que hay funkos con tonalidades Glow in the dark De color azul Y de color rojo O cualquier otro tono Que no sea el verde o el blanco No van a brillar de la misma forma En cambio estos funkos Sí Los que son con esas tonalidades Brillan más ¿Por qué será? No lo sé Desconozco el por qué Sin ningún esfuerzo Está acercando mucho Lo demás Está brillando muy bien Así que está muy cumplidor Muy bonito Bastante decente Y vamos a poner aquí al costado Imagen que pone funko mismo ¿No? Como representación Y acá lo pueden comparar Lo que dice funko Lo que viene a ser la expectativa Y esta viene a ser la realidad ¿No? De lo que brilla Aunque funko pone una imagen Como que brilla todo Totalmente Todo Todo Pero en la parte De los cachos Como pueden ver No brillan los cachos Así que ahí hay como Una mentirita ¿No? Pero el 80% del funko Sí brilla Así que le podemos dar A este funko de sel Un puntaje ¿De cuánto amigos? Del 1 al 10 Una escala De que 7 8 Más o menos Y los 2 puntos restantes No porque Funko mintió Pues no Esto de acá no brilla La parte de los cachos No brilla Y tampoco la boca Este vendría a ser el funko De sel En primera forma Glowing the dark Y brilla muy bien Vamos a ponerlo En la base de giratoria Para que lo puedan ver Con más detalles Que está Sel Finalmente El día más importante De mi vida Ha llegado Me fusionaré Con los antoides Número 17 y 18 Para convertirme En un ser completo Número 17 Número 18 ¿Quién es ese individuo? También tiene el emblema De la patrulla roja Lo más seguro Es que sea uno De los tantos androides Que construyó El doctor Más ligero Miren amigos Este pedazo De diorama Creo que ya enseñé En algún otro video Este diorama De acá Creo que fue En el de Gohan Si mal no recuerdo Cuando mostré La box de Gohan En su segunda forma Así que Sin más Vamos a decir El precio Como ya es costumbre En el canal Vamos a decir Cuánto ha costado Cada uno De estos Funkos Que se están enseñando Aquí A ver Según Funko App Dice que El Funko de aquí La versión regular De Cell En primera forma Está muy económico Está muy barato Está costando 10 dólares Según Funko App A mí me costó Igual No igual Igual Me costó 15 dólares O sea Estaríamos hablando Que al tipo De cambio en Perú Serían 50 soles 55 soles Aproximadamente Por ahí Según la variación Del dólar ¿Y cuánto está costando El Funko de Walmart Del Cell Globo in the dark De Walmart Si mal no recuerdo A mí me costó En su momento Entre 80 y 90 soles El Funko que me costó De acá Pero ahora viendo El precio Que según estoy viendo Aquí en Funko App Es de 17 dólares Lo cual indica Que a mí me costó Un poco más caro Que lo que vale Actualmente Este Funko Pero recuerden Que el precio Es relativo Los precios De los Funkos Pueden variar Según los años Según la antigüedad El estado en la caja El proveedor Donde lo traigan Y los impuestos Sin más Espero que les haya gustado El video de hoy Esta pequeña review Espero que les haya servido Para que puedan decidir Ustedes Cual de los dos Funkos Comprar Si la versión regular O la versión exclusiva Globo in the dark De Walmart Por uno O capaz por los dos Así que sin más Voy a estar haciendo Un video resumen Para mi cuenta de TikTok Porque también estoy en TikTok Así que me pueden seguir En esa red social Y este mismo video En un minuto Que tiene el formato De video corto Va a estar también Subido en las diferentes Plataformas Como vendría a ser YouTube En Shorts Y también En Instagram Por Gilles Así que nos vemos En el siguiente video Chao